A continuación, la opinión oportuna de Rogelio Martínez Fáez. Nito o realidad. Es algo que surge de acontecimientos históricos o leyendas donde se confunde la verdad con la ficción, en la que muchas sociedades se rigen para vivir en armonía o en enajenación. Tras los conflictos raciales y sociales como los migratorios en Estados Unidos, decimos, como buenos cristianos, que todos los seres humanos somos creados igual. ¿Mito o realidad? No hay que olvidar que los mitos surgen en momentos históricos protagonizados por personajes con perfil divino o heroico que dan paso a leyendas, que pueden ser afectivas o útiles para tener fe en algo. Para muchos, la única verdad es aquella que se palpa, lo que tiene valor práctico, pero esto no necesariamente nos ayuda a vivir en armonía. Así que recurrimos a lo subliminal. La humanidad en su afán por mejorar su relación o control tiende a recurrir a estas alternativas y las religiones o dogmas hacen su función. Y esas creencias indiscutibles y obligadas se toman como reales. Por lo tanto, en países que dicen democráticos y creyentes, todos somos iguales ante Dios y los humanos, hasta donde es útil. Son gobiernos con creencias afines a un pueblo o cultura. Y se toman estos preceptos como verdades únicas. Así partan de mitos o leyendas. En el caso de Estados Unidos, donde su formación como nación inicia bajo estos conceptos, tal parece, son hasta que conviene a un interés. Ahora, independientemente de eso, los indígenas, los mestizos, negros, etc., ¿tenemos virtudes y defectos diferentes a las demás razas? Ante Dios y los humanos, supuestamente no. Pero, como especie humana, lo tangible, lo que se palpa, la respuesta la tenemos nosotros. Aparte de que otros tengan complejos de superioridad, así vivan como animales, ¿qué hemos hecho nosotros para no ser tratados como inferiores? O más bien, ¿qué no hemos hecho? ¿Vivimos de mitos o leyendas amparados en leyes divinas, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos? Para el imperio estadounidense, en estos momentos, sus prioridades son otras. El asunto migratorio es un problema doméstico. Está ocupado en crear un nuevo orden mundial, político, económico y militar, en espera del momento histórico para transformar un mito o leyenda en verdad. Eso sí, amparados en un Dios todopoderoso. Hasta aquí mi punto de vista, Vicente. Rogelio Martínez Faz nos comparte su opinión en Puntos de Vista En Sin Censura Con Vicente Serrano